Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. El embajador de Brasil en Montevideo llegó a la ciudad de Artigas por primera vez y fue recibido por el secretario general de la Intendencia de Artigas. Señor embajador, en nombre de esta comunidad, la comunidad de Artigas, en nombre del titular de esta vieja casona de la Intendencia Departamental de Artigas, el señor Pablo Cara, quien por razones de trabajo no se encuentra hoy aquí en la localidad. Le damos la bienvenida, créame que para nosotros es un honor recibirlo en esta casa, acompañado por el señor presidente de la Junta Departamental, Heredil Miguel Jiménez, y del señor cónsul de Uruguay en Guaraí, Brian Rodríguez, que por otra parte nos llena de satisfacción este reencuentro, en la medida que usted nos señalaba que fue él el que un día lo fue a buscar en el año 2015 al aeropuerto para que usted comenzara las actividades aquí en la ciudad de Artigas. Por lo tanto, bienvenido, siéntase en su casa y créanos que tenemos un relacionamiento de larga data con el Brasil en general y en particular con nuestra vecina ciudad de Guaraí. Sea usted bienvenido. Es para mí realmente un gusto enorme estar por la primera vez en la ciudad de Artigas, ciudad hermana de nuestra Guaraí, en el estado de Rio Grande do Sul. Yo como embajador de Brasil tengo el deber de visitar las misiones consulares brasileras en la frontera brasileña-Uruguay. Y ya había visitado otras ciudades donde tenemos representaciones consulares y me faltaban artigas. Y entonces es una misión especial para visitar nuestra repartición consular acá, un viceconsulado que mantenemos. Y por supuesto, tener el gusto, la felicidad y el orgullo de estar con ustedes de la Intendencia. Y para reiterar exactamente lo que usted mencionó, los lazos de amistades que mantienen Brasil y Uruguay y que mantienen las ciudades hermanas de Guaraí y Artigas. Es un placer estar con mi colega de la Cancillería Uruguaya. Ya nos conocemos, tres años ya que nos encontramos por la primera vez y volvemos a encontrarnos ahora. Ya me toca el final de mi misión en Uruguay y estoy muy contento que antes que eso se pase, yo esté acá para conocer esta linda ciudad, como siempre, tan bien organizada, tan bien planeada y que sirve de ejemplo también a nuestras ciudades brasileñas en la frontera. Entonces, una vez más agradezco la recepción, la amabilidad y hasta fines de año, sigo las órdenes de ustedes en la Embajada de Brasil en Montevideo.